Tal vez es simplemente tu propio deseo de un segundo gato, tal vez te gustaría darle a tu amigo de cuatro patas un compañero de juego a su lado. De cualquier manera, puede ser necesario juntar dos o incluso más gatos. A menudo el miedo es grande de que algo no funcione, que los dos no se lleven bien o que incluso haya peleas. En este video vemos a lo que se debe prestar atención si un gato se muda con uno ya existente. Un reencuentro de gatos no siempre es igual de fácil o difícil. Así que antes de llegar a los consejos reales, queremos darle una visión general con que gato suele funcionar más fácilmente y con cuáles puede ser más difícil o se necesita más tiempo. Combinación 1. Gatitos hermanos. Si llevas un gatito de la misma camada a tu gato doméstico desde el principio o después de un tiempo muy corto, la aceptación es casi siempre muy alta. Esta combinación se considera a menudo como la más fácil. Combinación 2. Hermanos adultos. En los hermanos adultos que han estado separados durante mucho tiempo, el vínculo suele desvanecerse. Por lo tanto, esta combinación puede funcionar bien, pero puede tomar algún tiempo. Combinación 3. Gatitos desconocidos. Esto también casi siempre funciona bien. Un gatito quiere especialmente compañía, jugar y acurrucarse. Aún no hay un comportamiento territorial aquí. Por eso esto suele funcionar muy bien y la amistad se vuelve tan intensa como entre hermanos de verdad. Combinación 4. Gato mayor y gatito. Esta combinación a veces no es tan fácil. Los gatitos están constantemente probando los límites. Si un gato viejo es muy tranquilo y reservado, esto puede significar un enorme estrés para él o terminar con una agresión. Combinación 5. Dos gatos adultos. Esto también suele llevar algún tiempo, pero depende mucho del carácter individual. Para el gato que ya vive con usted, el supuesto nuevo amigo puede ser primero un intruso, al que hay que mostrarle los límites. Especialmente si tu primer gato es un gato de exterior, tienes que tener un poco de cuidado. Si se siente amenazado o incluso destronado por un animal más grande y fuerte en su territorio, puede suceder que decida mudarse. Este es por supuesto un escenario extremo, pero deberías vigilarla de cerca. Ahora veamos cómo funciona mejor. Consejo 1. Mantenga los gatos separados al principio. La unión puede significar estrés. Especialmente cuando el nuevo gato, como un supuesto intruso hostil, de repente deambula por todo el apartamento. Así que los dos deberían conocerse muy lentamente y poco a poco. Consejo 2. La persona favorita permanece indiferente. Puede ser difícil, pero el cuidador del primer gato debe dejar de lado al nuevo gato en su mayor parte y dedicarse completamente al primer gato. Esto le da al residente anterior la confianza y la certeza de que no solo el territorio sino también el ser humano será desafiado. Sugerencia 3. Equipo propio. Caja de arena, comederos, lugares para dormir. Tu gato anterior tenía todo eso reservado para él. Especialmente al principio es esencial que el nuevo gato no discuta estas cosas con el antiguo residente, sino que consiga su propio equipo. Consejo 4. Posibilidad de retiro para el gato viejo. Si pone a disposición una habitación a la que solo se le permite retirarse en las primeras semanas, aumenta masivamente su bienestar y su sensación de seguridad en su apartamento. Ser capaz de evitarlos y saber que no todo el reino es asediado de repente puede hacer maravillas. Consejo 5. Deje que las escaramuzas se lleven a cabo. Los animales forman una jerarquía entre ellos. No todas las escaramuzas deben ser detenidas inmediatamente, porque este comportamiento natural puede incluso ayudar a que las agresiones disminuyan muy rápidamente y el inferior sabe donde se encuentra en el rango. Eso no significa, por supuesto, que los dos deban pelearse por la sangre y tú solo observas. Pero el encorvamiento, el silbido o una lucha, bueno, muy corta, no es dramático y evita un conflicto duradero y constante. Consejo 6. La misma cantidad de unidades de abrazo y juego que antes. Tu primer gato no debe sentir que algo cambia por culpa del nuevo residente. Sigue jugando y acurrucándote con él como si no pasara nada. Esto también le da seguridad y una buena sensación. En conclusión, debe tener en cuenta, un lugar de retiro seguro, una rutina conocida y límites claramente definidos son especialmente importantes en los gatos adultos y hacen que el reencuentro sea mucho más fácil. De cualquier manera, no deberías ser demasiado impaciente. Dependiendo de la edad y el carácter individual del gato, puede tardar más o menos tiempo en tener éxito en el reencuentro. Así que ten paciencia, sabiendo que la mayoría de los gatos pueden ser reunidos con éxito, siempre y cuando no hayan estado solos durante la mitad de su vida y no hayan conocido a otros gatos. Aún así puede funcionar, pero será un poco más difícil. Si te preguntas si también hay gatos que son especialmente adecuados para personas alérgicas, definitivamente deberías ver nuestro video a la izquierda. O si te interesa saber cuáles son las 5 razas de gatos más inteligentes, haz clic en la imagen de la derecha para ver nuestro video sobre este tema.